Bueno lo dejo con un trap de Rocío y Brandon A continuación su letra Aunque me cueste y me duele el alma Conmigo ya no juegas en mi propia espalda Podrás jugar con muchas más Pero no hay ninguna que quite mi lugar Si quieres irte y te sin dudar Mi orgullo vale oro y esa es mi verdad Mi tiempo ya no pierdo en quien ya no sabe amar Y soy sincera, ya no quiero verte más pues si te sito tal en mil pedazos Tú me rompiste y te creíste Que yo sin ti no podía irme Yo infeliz en esa cadena que no tiene fin Ya no voy a rogarte Porque tú me enseñaste que no hay hombres solo hay cobardes Y está bien, de mi parte todo lo intenté Y esto dice así empiezo yo rapeando Escuchando esa letra que vos cantaste Me lleno el alma de alegría Porque lo que vos cantaste Tómate ese trago de vino Brinda, brinda por vos, por tu hijita Esa hijita que te llena de alegría Porque a pesar que tengas esas malas vidas Esos malos momentos Esos malas, esas malas decisiones Estás acá compartiendo, compartiendo Los momentos que nos hacen muy felices Esos momentos que nos llenan de alegría Mirala a tu hijita Sonreíle a la vida Porque duele a pesar de lo difícil Y la vida te golpeará Pero a pesar que te golpea Te pone piedra, te pone paredes Para que vos aprendas a vivir Y los momentos, esos momentos Vos tenés que aprender Aunque me cueste Y me duele el alma Conmigo ya no juegas En mi propia espalda Podrás jugar Con muchas más Pero no hay ninguna Que quite mi lugar Si quieres irte Irte sin dudar Mi orgullo vale oro Y esa es mi verdad Mi tiempo ya no pierdo En quien ya no sabe amar Y soy sincera Ya no quiero verte más Pues si te Si total en mil pedazos Tú me rompiste Y te creíste Que yo sin ti No podía irme Yo infeliz En esa cadena Que no tiene fin Ya no voy a rogarte Porque tú me enseñaste Que no hay hombre Solo hay cobardes Y está bien De mi parte Todo lo entendés Y está bien Aunque me cueste Y me duele el alma Conmigo ya no juegas En mi propia espalda Podrás jugar Con muchas más Pero no hay ninguna Que quite mi lugar Si quieres irte Irte sin dudar Mi orgullo vale oro Y esa es mi verdad Mi tiempo ya no pierdo En quien ya no sabe amar Y soy sincera Ya no quiero verte más Pues si te Si total en mil pedazos Tú me rompiste Y te creíste Que yo sin ti No podía irme Yo infeliz En esa cadena Que no tiene fin Ya no voy a rogarte Porque tú me enseñaste Que no hay hombre Solo hay cobardes Y está bien De mi parte Todo lo intenté Si está bien Lido intentante Una vez Y mil veces Pero acá Estás cantando Y rapeando Lo que vos sentís Ese sentimiento Te lo destrozaron Pero La vida sigue Y sigue Pero acá Estás rapeando Cantando Improvisando Para mí Estás cantando Te estoy escuchando Con mis dos oídos Esos oídos Que me dio Diosito Si es que existe Pero acá Estamos rapeando Cantando Improvisando Llegó el póker Llegó el brand Llegó la rocío Cantando Cantando Para el mundo entero Y está bien Y dice así Se fue Llegó la rocío Llegó la rocío Llegó la rocío Llegó la rocío Y dice así ¡Suscríbete!